Bueno, comenzamos. Nos estamos convocando a una reunión de comisión comunal extraordinaria y urgente que lleva el número de acta 594 barra 2015 con el motivo central de la presentación de mi renuncia al cargo de presidente comunal a partir de que finalice la misma. Bueno, esta situación quiero agradecerla a predisposición de los miembros de la comisión comunal, por supuesto de la mayoría y también el representante por la librería. Bueno, en realidad venimos charlando desde hace unos días a partir de una situación médica que luego voy a aplicar al final y la reunión estaba prevista, en realidad la habíamos convocado si era necesario y terminamos la convocatoria firmada con todos los textos como corresponde para el día de mañana a las nueve, a las nueve horas. Teniendo en cuenta los acontecimientos que ocurrieron hoy el paro decretado por tiempo indeterminado y conflictos entre el personal a fines de facilitar la transición adelantamos esta reunión para hoy en mediodía. Por eso hay demoras en el horario de la convocatoria, en el comienzo de la reunión y también hay ciertas desprolijidades que se pueden observar pero que nosotros habitualmente no cometemos porque acabamos de ser muy ordenados y muy estrictos no solamente en los horarios sino en la presentación de toda la documentación que debe estar disponible para cualquier reunión de comisión que se lleve adelante. Y previamente a esas reuniones cada uno de los integrantes de la misma tiene copia como para que los pueda analizar y pueda sugerir alguna modificación. Está ausente por temas de razones de salud Lorena Guedón que es la tesorera y la reunión luego nosotros vamos a girar una copia a los medios de comunicación y por supuesto va a estar en la página web y también va a estar a disposición en las redes sociales toda la documentación para que ustedes la puedan observar y puedan detallarla porque si no sería demasiado larga y por la razón que me motiva a renunciar que es de salud y por una cuestión emocional voy a pedir que la misma tenga la mayor brevedad posible. por la primera vez en 35 años de vida pública política quiero disculparme con los medios de comunicación por no realizar notas y con verencia de prensa les ruego que sepan entender el acta consta de los siguientes puntos la ordenanza 856 barra 2015 que es un informe contable y de gestión al 30 de junio de este año esto lo preparábamos no porque teníamos decidida la renuncia sino por las notas que nos había presentado a través de las autoridades electas que quiero aclarar que en la mañana de hoy estuve reunido con el presidente comunal electo el doctor Lucas Lesgar para comentarle las razones y el estado que motivaba en esta renuncia y el estado a situación de la comunidad por eso ustedes luego van a observar cuando lean la copia del acta que hace referencia específicamente a este tema en la misma se detalla la situación económica y contable de la comuna con un pequeño un breve resumen de cómo la recibimos y en qué condiciones en el día de hoy la estamos entregando los equipos que hemos adquirido el presupuesto destinado a las obras públicas por supuesto todo muy subcintamente muy brevemente las transferencias a instituciones y distintas actividades el porcentaje que se afectó al presupuesto lo que se ha incorporado al patrimonio comunal durante los últimos tiempos tanto como el predio de las hermanas Garreta como el predio de Capac que es el subconvenio de 99 años el destino anual de los recursos cuánto se gastó en personal el año pasado un 59% este año proyectado un 57% y así sucesivamente una cuestión importante para destacar así brevemente el incremento salarial desde el 10 de diciembre del 2013 hasta la fecha acumulado desde el 70,28% el personal comunal la incidencia de esto sobre los impuestos anteriormente nosotros con los impuestos nacionales e ingresos brutos la coparticipación que recibíamos en enero del 2014 se cubría un 53% de los sueldos hoy un 39% el costo de sueldos la cantidad de personal el personal en condiciones de pasar de hacer uso de la jubilación el beneficio jubilatorio el estado de situación económica con los créditos a cobrar por parte de la provincia en este caso que suman 4.364.047.77 las deudas a cobrar que suman 13.804.778.29 dando un total de 18.168.816.06 la primera etapa provincial es de corto desembolso tendría que ser de corto desembolso la segunda parte es gestión de cobro la deuda con proveedores vialidad provincial infraestructura de vivienda y licitaciones de obras menores digamos que es el pasivo corriente eso suma 3.175.198 pesos con 49 y el pasivo no corriente que es el que se paga a largo plazo como por ejemplo en OSA son 65 cuotas adelanto financiero son 27 cuotas promudio 30 cuotas que son 33.710.820 pesos con 61 sumando un total de 6.886.019 con 10 digamos que la deuda exigible en relación a lo que tenemos que cobrar realmente conserva una relación absolutamente razonable el primer punto de luego hay un anexo bueno las circunstancias de la gestión que lo explicaba anteriormente el anexo que consta de la siguiente documentación que al final de la reunión podía entregar balance el 30 de junio del 2015 y los balances de tesorería están reflejados aquí al 10 de julio más allá de que hoy nuevamente se hizo un nuevo arqueo de caja para dejar constancia de cómo están de cómo estamos y así están el efectivo los cheques de terceros los cheques rechazados los saldos entre bancos los últimos cheques negativos las últimas órdenes de pago emitidas el último recibo de ingreso o sea todo lo que corresponde como para dejarlo con la normalidad de una transferencia el inventario de los bienes comunales nosotros cuando asumimos no tuvimos inventario ahora lo tenemos el listado de los juicios este es el anexo número 3 que se están sustanciando los juicios que ha iniciado esta administración algunos de ellos tienen que ver por gestión y el resto son por cobro de pesos o sea son apremios fiscales así que está todo el detalle esto seguramente el detalle de los apremios fiscales salvo mejor criterio de Esteban Bacota me parece no es prudente publicarlo porque es una acción de índole privado y se puede llegar a un acuerdo son varias hojas que tienen que ver con el cobro de parte de esa deuda que mencionábamos anteriormente y los sumarios administrativos que solamente queda pendiente el de Jorge Alberto Juliano que no ha declarado por estar con licencia médica si no seguramente ya estaría resuelto y cerrado en el otro punto lo que estamos aprobando son resoluciones el curso de promotores de salud exenciones de tasas para jubilados que siguen la normativa de la ordenanza y la ley provincial vigente sumarios que se cerraron alguna reformulación de funciones de personal de acuerdo a como veníamos funcionando la reglamentación la reglamentación de las inspecciones por habilitación de comercios esto es un tema que quiero aclararlo porque el bombero nos planteó no hacer más ese trabajo y ahora en adelante hay que designar un técnico para que pueda presentarlo en la comuna el pago el pago de tasa paritaria de contado para el mes de julio fundamentalmente bajarlo a dos litros para que pague el contado y la renuncia de los miembros del gabinete comunal presentaron oportunamente dos ordenanzas la 857 barra 2015 que es la de paritaria de personal comunal en realidad aquí lo que hay que agregar es lo que hay que acotar es que el acta plantea que hay que pasar de la antigüedad del 1 al 2 por ciento y esto nosotros lo fijamos como fecha tentativa sujeto por supuesto al mejor del criterio de quienes asuman nuestro reemplazo estas ordenanzas siempre quedan dentro de ese criterio pasarlo al 2 por ciento que solicitaron a partir del primero de octubre de acuerdo a la disponibilidad de fondos que tengan en esos momentos la comuna la ordenanza que nos habíamos comprometido y por falta de reunión no habíamos llevado adelante fitosanitario ese área periurbana que había sido fue elaborado por el departamento de producción y medio ambiente que ya lo habíamos explicado reiteradamente y está consensuada inclusive en consulta con la facultad de ciencias agrarias y medio ambiente de la provincia y finalmente el tema central que nos convoca la renuncia de quien habla como presidente de la comuna de Chavás por razones de salud a la cual adiere y agradezco quienes eran integrantes por la mayoría Juan Luisa Aguirre Lorena Paola Guedón y Juan Ana Iriza y para que no haya corrimiento de listas y los tengan que convocar y no se resuelva la situación jurídica de la comuna se agregan los suplentes que los tendrían que reemplazar que son Paola Soledad Melcon Horacio Oso Sebastián Serrani y Natalia Roldán como no pudimos entregar la documentación en tiempo y en forma para su revisión y como además corresponde por estilo hemos agregado en la parte final de esta acta de comisión comunal que la misma es aprobada y que el representante por la minoría señor Esteban Bacota quien en principio asumiría el cargo de presidente comunal firma la presente voy a leerlo textualmente esto permítanme haciendo reserva de la misma para poder luego revisarla analizarla y o hacer las observaciones que crea pertinente acto seguido se dispone a instruir a la secretaria administrativa para correr inmediata vista al poder ejecutivo provincial y al tribunal electoral de la provincia de Santa Fe en este caso esta observación de práctica tendría que ir en cada reunión porque es lo que además dice la ley de transferencia pero además quiero destacar el gesto de Esteban Bacota de que nos posibilitó en el día de hoy adelantar la reunión y es lógico que esta cláusula de este punto figure en el acta de comisión comunal porque no ha tenido tiempo de ver lo que nosotros hemos planteado para que puedan ser las observaciones en caso que no respondan correspondientes así que empezamos a entregar cosas este es el libro de acta de los compradores de cuenta así que eso lo entregamos a Susana como secretaria administrativa y ahora en adelante va a quedar en custodia de ella el acta de comisión comunal la estamos pasando así que apenas la firmamos también vamos a hacer lo mismo lo vamos a entregar en custodia a Susana y vamos a entregar en estas carpetas que vamos a entregar ahora está el arqueo de caja el inventario y el balance y el balance así que le entregamos una copia de la secretaria administrativa y una copia para cada uno de los miembros de la comisión en común esta me queda para mí y la otra se la vamos a enviar a los miembros finalmente agradecer al pueblo de Chabás que en siete oportunidades me eligió como presidente de alguna pedir disculpas por mis numerosos errores y fundamentalmente he pedido mis disculpas por no poder terminar mi mandato como presidente comunal hasta diciembre del 2015 para la prensa lo cual fui eléctrico esa era mi responsabilidad las consultas que realicé con mi médico me indican que no tengo que sufrir situaciones de presión de estés obviamente que eso es imposible por mi personalidad y por la situación que vive la comuna que vive en todas las administraciones públicas en particular la comuna de Chabás que creo que está ordenada y de acuerdo a lo que charlábamos anteriormente con Esteban en un programa de austeridad y de responsabilidad colaborando en lo que pueda con él desde fuera de la comuna se puede entregar muchísimo mejor de que nos tocó de cómo de cómo no tocó de recibir la comuna hoy recibí al personal comunal no sabía que iban a disponer un paro no me lo habían informado no sabía que iban a hacer una marcha y un tampoco no me lo habían informado estamos debiendo el medio vinaldo hay un compromiso de la provincia del ministro de gobierno cuando estuvimos reunidos la semana pasada de girar los fondos que son fondos que nos están adorando algunos tienen asignación específica y otros nosotros lo fuimos gastando para que las obras no se detengan con eso se podría regularizar tranquilamente la situación por primera vez en 14 años de gestión no pude pagar en medio alineado el término sigue el sueldo siempre lo pagamos en término desde abril de 1999 cuando por la renuncia del presidente comunal me tuve que ser cargo de la comuna y durante mis siete gestiones se me decía el personal hoy siempre lo hemos hecho siempre lo hicimos pasamos situaciones muy críticas como el 2000 el 2001 el 2002 el tornado el 2003 las situaciones de inundaciones que antes eran periódicas ocurrían tres cuatro cinco seis veces por año en estos tiempos en los últimos diez años solamente me han tocado tres desgraciadamente dos actualmente me he rey pincel pero bueno son así las distancias creo que esto se puede regularizar en el corto plazo esta decisión además de ser indeclinable sé que en política son cuestiones irreversibles y cada uno tiene que cargar con su cruz esta va a ser mi cruz hasta el último día esta va a ser mi cruz siempre digo que mis problemas de salud comenzaron el 24 de julio del 2011 por la noche hasta ahí había disfrutado de la actividad política y de la función pública este último tiempo lo padecí por eso también y no quiero ponerme en víctima porque no lo soy pedirle disculpas a mi familia por todo el tiempo que les quite por no pasar no tener sábados y domingos conmigo y feriados y vacaciones de hecho creo que tengo pendiente por la antigüedad los 170 días hábiles que por supuesto no se lo voy a cobrar a la comunidad de Chavaz que serían 14 meses aproximadamente no me voy como me gustaría irme es un día para mí tremendamente triste pero sé de que de estas situaciones uno sale fortalecido porque a mí me enseñaron caminar con la frente en alto y seguro de cada una de las decisiones que tomo haciéndome responsable de las consecuencias asumiendo mi responsabilidad no voy a hablar más en público obviamente en mis temas de salud y por bastante tiempo no voy a hablar más de temas políticos porque me parece que es una etapa finalizada que merece por sobre todas las cosas el respeto a quienes tenga que completar el mandato y a quienes asuman a partir del 10 de diciembre por supuesto a quienes le deseo que puedan hacer la mejor gestión porque nací vivo y ojalá pueda seguir viviendo en Chavas por mucho tiempo no porque me piensa ahí sino que pueda seguir viviendo por mucho tiempo en Chavas y si le va bien a ellos de alguna forma nos va a estar yendo bien a todos así pienso y así actú aunque muchos crean bien así que muchísimas gracias estas son las llaves que tengo de la comuna irá dentro y una cantidad de llaves bueno yo no las tengo ni siquiera nunca tuve llaves ni siquiera de la caja fuerte ni de la puerta del frente solamente siempre tuve una puerta lateral y hoy se la entrego espero que sea ahí porque generalmente a pesar de que vengo muy temprano siempre hay alguien que se queda antes que yo y que me voy tarde siempre hay alguien que se queda un ratito antes yo sí pero son las llaves de la reja y de la puerta de ingreso Esteban muchas gracias muchas gracias